Bueno, la Gobernación de Norte de Santander en su propósito de ser este norte más productivo para la comunidad y la calidad de la educación, y la comunidad educativa y la calidad de la educación, cuando iniciamos las mesas sectoriales para la construcción de nuestro Plan de Desarrollo Norte Productivo para Todos, generamos un compromiso con la región, con el Departamento Norte de Santander, en estas mesas y en este encuentro de las TIC, que en esta mesa de las TIC pudimos nosotros mostrarle a los nortesantandereanos que los indicadores que teníamos en el Departamento Norte de Santander, la estadística que se tenía de herramientas tecnológicas para la educación de nuestros niñas y niños y adolescentes en el departamento, y esto nos arrojó un indicador que en las instituciones educativas del Departamento Norte de Santander, teníamos un indicador de un computador para cada 6, 7 y 8 alumnos, y en Tibú, que es donde tenemos la mayor dificultad, hasta un computador para cada 12 alumnos. Por eso nos pusimos en la tarea de hacer un trabajo en equipo, un trabajo efectivo para que pudiésemos sacar adelante este indicador en el departamento, y hoy ya lo hemos logrado. El señor Gobernador ha dejado unos recursos interesantes, de regalías, de compensación, y pudimos organizar un proyecto, formularlo a través de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con apoyo de los alcaldes del departamento, quienes ellos también querían o quieren también aportarle a que podamos disminuir este indicador. De la misma manera del Gobierno Nacional hicimos esta solicitud de gestión con el señor Gobernador y los alcaldes del departamento, para que el Ministerio, de la misma manera, pudiese aportarnos, hacer un aporte importante para poder llegar a reducir este indicador. De la misma manera, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio con Computadores para Educar, tiene también ese propósito de reducir este indicador en todo el país. Entonces, en este orden de ideas se formuló y fue aprobado por el OCAD regional este proyecto, el cual tiene un valor de 18 mil millones de pesos, y se irán a entregar 26 mil 500 computadores en 909 sedes en 26 municipios del departamento. Esto nos va a permitir llegar a disminuir este indicador en estos municipios. Ustedes, antes de que me hagan la pregunta, me dicen, ¿por qué los otros 14 municipios del departamento no están ahí? Precisamente, se les hizo la invitación a todos los alcaldes, también dependen de recursos de ellos, y pues la idea es que podamos continuar el año entrante, haciendo esta gestión nuevamente ante el Ministerio, quien ha hecho un aporte importante también para el departamento, para poder entregar y bajar estos índices, o este indicador de un computador hacia dos alumnos en cada una de las instituciones educativas, y ya pues en estos municipios vamos a conseguir este indicador. Y con los otros 14 restantes, pues vamos a trabajar el año entrante, para gestionar nuevamente, como lo dije ya con el Ministerio, para que nos apoyen, y pues también el señor Gobernador, en su generosidad, en sus ganas de sacar este departamento adelante, y mejorar la educación en el departamento, generarles también estas herramientas tecnológicas a estas instituciones educativas de estos 14 municipios que quedan pendientes. Vamos a iniciar ya la ejecución, ya nos hemos reunido con computadores para educar, y vamos a iniciar en la visita institucional que va a hacer nuestro Gobernador este fin de semana en Toledo, porque ese es uno de los municipios que le apostó a bajar o a reducir este indicador en cada una de las instituciones educativas o sedes de su municipio. Entonces vamos a iniciar esto, ya tenemos una agenda programada con el señor Gobernador, con computadores para educar el Ministerio, para poder sacar adelante este proyecto, que va a beneficiar a las instituciones educativas y que todos los rectores los están esperando. Ustedes saben que las herramientas tecnológicas se van desactualizando, y pues obviamente todas estas instituciones educativas han recibido computadores a través de computadores para educar, con gestión que han hecho los anteriores gobernadores en su época, el doctor William Villamizar, la anterior administración, el doctor Edgar Díaz también en su administración, y en esta administración del doctor William nuevamente que estamos haciendo gestión, pero también a través de un proyecto muy importante que se gestó en el Departamento Norte de Santander, que fue el proyecto Enjambre, de la misma manera también se entregaron herramientas tecnológicas, las tabletas y computadores portátiles, y pues esto también ha ayudado mucho a que podamos ir también reduciendo este indicador en el departamento. Con ese aporte que ya teníamos inicial y con este que ya vamos a entregar en 26 municipios, vamos a cumplir esta meta tanto el Gobierno Nacional como los alcaldes y el Gobierno Departamental de crear un computador para cada dos estudiantes en estas instituciones que se van a entregar en 26 municipios en el Departamento Norte de Santander. Gracias.